Hola, bienvenido Hola, bienvenido Hola, bienvenido Hola, bienvenido Bienvenidos a Cristian Piqueras 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 A S M R Hoy toca masaje Bienvenidos a mi pequeño salón De masajes De belleta Ponte cómodo Ponte cómoda Siéntate aquí enfrente mío Así Relajado, relajado, relajadito Bien, como puedes ver A ver un momento que te ayude A ver Así Así la cabeza la puedes poner Así, muy bien, muy bien A ver que tenga a jovener Eso es, el reposabrazos Así, perfecto ¿Ves? Ahora estás Súper, 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 súper relajado Así Y yo te voy a ir masajeando la carita Voy a masajearte la carita Con diferentes cremitas Por ejemplo, aquí tenemos Es el diseño que tenía anteriormente De mercadola El siguiente Es un gel Es un gel after sun Un gel after Un gel after 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 sun El cual Vamos a utilizar como último Para que te hidrate muchísimo la cara Primero de todo, tengo por aquí Este pequeñito spray, si no te preocupes Puedes aterrar los ojos Puedes aterrar los ojitos Y confiar Confiar en mí, bueno, relajarte Muchísimo Sí, no te preocupes, confía en mí Ah, sí, muy bien Vale, y ahora que lo tenemos bien agitado Voy a echar un poquito en tu carita, ¿vale? A ver Ah, sí, ah, mira qué bien Cómo difumina todo Ahora por esta parte de la carita Ah, sí, me encanta Mira qué bien lo difumino A ver, así ahora A ver, un poquito para mí Guau, cómo relaja, me encanta el sonidito Y cómo creo este circulito de spray de agüito relajante Guau, ¿ves cómo relaja? A ver Así Así Así, me encanta Vale Creo que es suficiente Ahora vamos a abrir Mira qué bien huele Lo huele, sí Mira qué bien huele Me encanta el olor Esta cremita de manos Lo huele, sí Me encanta el olor Lo huele, sí De acuerdo, pues vamos a proceder ya a hacerte un masajito en la carita Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita bonita Bueno, menos mal que no me has visto porque estás con los ojitos cerrados Pero esta crema, esta cremita de aquí, la he liado y ha caído Ha caído, ha caído, ha caído por el suelo y todo Porque está como más líquida que otras veces, no sé por qué Bueno, vamos a expandirla bien en mis manitas Así Te encanta como relaja este sonidito también De acuerdo Vamos a echarte un poquito por la carita ahora que tengo aquí las manos bien impregnadas De esta cremita hidratante para la carita A ver Así te doy un masajito en la carita Así Vamos a echarte un poquito por la carita Así 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 Qué carita más bonita que tiene Qué carita, 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 carita Qué carita más bonita Así Ahora con mis manitas Vamos a calentar un poquito más las manos Ya que están haciendo unos días que hacen un poquito de fresquita Un poquito de fresquita Y es necesario calentar de vez en cuando un poquito la cremita La cremita Y es necesario calentar de vez en cuando un poquito la cremita A ver, aquí te doy toquecitos así en las zonas que más relajan de tu carita A ver, aquí te doy toquecitos clarantes Vamos a hacer un poquito más de spray Espera, abren mis manitas para que mezcle con la crema Le done Si te doy toquecitos claras Un poquito más, me voy a echar un poquitito, un pelín, 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 un poquito más de crema A ver cómo lo hago Es que quiero también, por si puedo utilizarlo luego para miniatura A ver Bueno, 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 bueno Le va quedando menos Uy, 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 uy No, bueno, 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 bueno ¡Pleín! ¡Suscríbete! 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 Mira, mira, mira Esa carita Me encanta tocar esta carita Bonita Esa carita Esa carita Bonita Me encanta tocar esta carita Esta carita Esa carita, carita, carita bonita Esa carita Esa carita Esa carita Esa carita, carita Esa carita bonita Mira que suavecito Que suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Se esta quedando tu carita Que suavecito Que suavecito, suavecito, suavecito Se esta quedando tu carita Suavecito, 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 suavecito Uy Perdón Perdón que he tocado muy fuerte en tus orejitas Tengo Tengo demasiada crema No hay manera No hay manera de que se absorba Que entre Dentro de mi piel Porque en mis manos ya están demasiado hidratadas Así que voy a hidratarte más Tu carita Tu carita Esa carita Esa carita Esa carita Que bonita Que bonita Qué bonita, qué bonita, qué bonita Nena esa carita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué bonita Es la zona más cercana que puedas escuchar como intento que se elimine un poquito de la crema Ahora sí 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 Perfecto, tienes la cara ya perfectísima El masaje te ha sentado genial Te ves muchísimo más radiante La cara se nota muchísimo, muchísimo más relajada y no tan tensa Espero que te hayas relajado, 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 relajado y relajada, relajada muchísimo Espero que descanses y que vuelvas a venir y a concertar otra cita conmigo Ya sabes que aparte de masajes también corto el pelo También puedo peinar el pelo También puedo hacer una relajación quieta Y estaré súper, 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 súper agradecido De que vuelvas Te espero pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video